¡Qué buenón! Buenos días. Amigos, amigas, ¿qué tal va? Bueno, estamos en el Ecuador, pasando el Ecuador de la asignatura, bueno, del semestre. De todas las asignaturas, así que vosotros que sois en ciencia de datos, contadme o interpretadme los datos estadísticos que tenemos de momento en programación 3 y contadme por qué no tengo que estar preocupado o si tengo que estar preocupado. A ver si me acuerdo de memoria. Entrégase de práctica 1, 51 personas, entregas 10. Práctica 0, perdón. Práctica 1, 51 personas, entregas 7. Más datos estadísticos, 7 tutorías online. Creo que son 6 personas que se han conectado en total a las 7 tutorías online. Y eran grupales, ¿vale? O sea que podría haber sido 60. Posts en Startoverflow en nuestra querida comunidad. Sino, consultas a nuestros compañeros de asistentes de docencia que están todas las tardes a vuestra disposición para dudas y tal. Sino. Venga, 6 de analítica de datos. ¿Cuál es el pronóstico de resultado de la clase de datos? No tienes podida. Lamentable. Vamos a aplicar un Machine Learning. No es necesario. A ver, una interpretación es... Estáis sobraos. Vale. No necesitáis tutorías. Consultar con un compañero de cursos superiores para qué. Está Coverflow a mí. Ojalá. Ojalá fuera eso. Hay otra interpretación que me preocupa más que es la desidia, el postregar, no hay entregas obligatorias, ya entregaré, ya haré, el proyecto todavía hay que entregarlo, ya entregaré. Y os avisé ya la presentación de que estas asignaturas son super peligrosas, chicos. Para aquel de vosotros o vosotras que esté en ese caso, la luz de alarma es todavía hay tiempo, pero... O sea, pasarlo. Porque si no, we have the problem. ¿Vale? Esta asignatura os lo recuerdo, os lo dije el día de la presentación y ya habéis pasado por Proc 1 y Proc 2, pero en Proc 3 esto es extrema. O sea, aquí no se puede uno empachar en una semana y hacer todo lo que tiene pendiente en esta asignatura. En otras sí, muchas cosas en la vida lo dejas para el último día o para la última semana y lo haces. Pero hay procesos como la programación en general, no solo esta asignatura, vale. Pero cualquier vez que tengáis que desarrollar software o un proyecto relacionado con software, no funciona solo en los últimos días publicarte de la asignatura. O sea, a ver si funciona, vale. Pero hay cosas que son irrecuperables. Hay cosas que como no vayáis haciendo poco a poco son irrecuperables. Y recordad que además una de las cosas que explícitamente os dije que se va a valorar por el tema de la planificación es la capacidad que tenemos de normalizarnos el trabajo. Me asusta que algunos estéis todavía cambiando de repositorio, ¿no? Como me va a pasar estos días. No, va, te paso otro, Andoni. ¿Cómo te paso otro? Pues ya tendréis que llevar tres o cuatro semanas trabajando con esto. ¿Sabes? Entonces, bueno, aviso navegantes, ¿vale? Que ya os dije al principio también en la presentación de la asignatura que casi me estoy arrepintiendo de haberos dicho que veis un grupo que veis con buena base y que parecía que esto podía ser un éxito. Y a veces avisar de que las cosas van a ir bien es casi contraproducente, ¿no? Porque uno se confía y piensa que las cosas van a ir bien y las cosas nunca van bien si no trabajas para que vayan bien. Así que, bueno, os doy los datos y os manifiesto mi preocupación. Pero os voy conociendo y sé que sois capaces. Así que lo único que os quiero es que ya dejéis de dormir o dejéis de postergar o dejéis de relajar, ¿vale? O sea, es un momento ya de tensión porque no nos va a dar tiempo para el proyecto, no nos va a dar tiempo a sacar con éxito las asignaturas y seguís con ritmo caribeño. Con todos mis respetos al ritmo caribeño que está muy bien para muchas cosas en la vida, ¿vale? Hay que saber cuándo aplicar ritmo caribeño y hay que saber cuándo hacer el slow living y cuándo hacer fast living, ¿no? Y ahora toca la fase de fast living. Igual que en el trabajo. Yo tengo ahora un par de hijos que están los dos ahí empezando a trabajar, ¿no? Se reconoce la carga de este foco. Y claro, está muy bien pedir derechos laborales, jornadas de 40 o 35 horas, fines de semana libres, no sé qué. Pero es que hay momentos en la vida profesional en los que no te puedes permitir eso. Hay momentos en la vida profesional en los que tienes que darlo todo. Y claro, de los 20 a los 30, que es cuando te haces tu profesión, o sea, cuando acabáis la carrera, los primeros 5 o 10 años, claro, si ese momento es el de, uff, yo se me cae el boli en cuanto dan las 4. Uff, ¿qué es esto de trabajar un fin de semana para un proyecto que acaba? Ya se acabará. Uff, que el cliente protesta, que proteste. Si en esos años te planteas así, claro, luego, ¿qué expectativa tienes en la vida profesional? Porque usted ya al reelecí en los primeros años, ¿no? Entonces, lo que os digo, hay momentos para toda la vida, pero hay que saber cuándo es el momento de cada cosa. Entonces, está bien relajarse cuando se puede uno relajar, pero es imprescindible saberse poner en tensión cuando uno se tiene que poner en tensión, ¿no? Entonces, igual que los primeros años profesionales, cuando os toque dentro de unos años, si lo comentéis o queréis que hablemos de ello, pues, os lo recordaré. No es el momento de estar tranquilo, es el momento de demostrar lo que vales y de aprender mucho, porque a dónde vas a llegar en tu vida profesional, normalmente lo siembras en los primeros 8 o 10 años de trabajo, ¿vale? Hasta los 30, 35, pues, ahora con la asignatura, o sí, con poco lo mismo, solo paralelismo, ¿vale? O sea, es verdad que te puedes relajar las primeras semanas, pero cuidado porque ya estamos en ese punto de no retorno, ¿no? Donde los aviones cuando aterrizan les dan la marca de no retorno de los tracos, aterrizas ya, pues ya no hay nada que hacer con esta maniobra, el despegue, ¿no? No es el despegue de la aterrizaje. Opa. Bueno, pues este es el momento, es un momento de no retorno en esta asignatura, así que ánimo ya por todas. Y utilizar los recursos, ¿vale? O sea, tengo a dos personas que están deseando, compañeros de vuestros recursos superiores, que están deseando que les llaméis al MIP por las tardes, tenéis por ahí el mensaje que os mandé hace unas cuantas semanas, utilizarlos, utilizar las tutorías de los viernes, que para eso os las pongo. Si os viene mal la hora, comentadme y buscamos otra hora. Sí, está en el... No me acuerdo de memoria. Está en la luz de la asignatura. O sea, hay horarios asistentes de docencia, ¿vale? Bueno. Dicho esto, vamos a empezar con un tema superchulo, que además, ahí sí, vosotros tenéis que tener ventaja. Aunque espero tampoco daros demasiada confianza y que esto sea contraproducente, ¿no? Este rollo de... Ya ves que no sabéis que es mejor. Bueno, porque con Aitor, el año pasado, ya habéis visto un poco de recursividad. Bueno, un poco, bastante. Así que vamos a hablar de recursividad, pero ahora ya, aterrizándolo en el lenguaje de programación y programando recursivo. Ya no vamos a hacer su código, sino que vamos a programar recursivo en Java. Les quiero que refresquéis los... ¿Alguien se hizo duro el tema de recursividad en algoritmics? Bueno, pues es el momento de intentar entender cosas que no se entendieron. Y vamos, por supuesto, a avanzar en el sentido de que ahora ya nos vamos a enfrentar con la realidad de lo que es hacer programar recursivo. No solo con la teoría o con la lógica que hay detrás, sino con que funcionen cuando los programamos en un lenguaje de programación concreto y aplicarlos a problemas reales. Y también discutiremos en este capítulo qué casos merece la pena usar recursividad y veremos que hay casos en los que no merece la pena. La buena noticia es que la recursividad no es una cosa que se utilice todos los días. La vida real de un desarrollador de software no es muy habitual que te encuentres con problemas recursivos. La mala noticia es que a veces te pasa. Y cuando te pasa, pues eso demuestra la diferencia entre tener calidad o no tener calidad, ser un buen profesional o no ser. Hay quien dice que los buenos profesionales de software son aquellos que saben hacer programas recursivos, no solo iterativos. Bueno, hay muchas más cosas. No me atrevo a decir que la recursividad es el termómetro de nada, ¿vale? Pero sí que es una técnica, por una parte, que cuando merece la pena, o sea, cuando el problema que tienes que resolver lo merece, pues vais a ver, vamos a comentar en estos días que es muy chulo, que funciona muy bien y que además es muy elegante, ¿vale? Porque en muy pocas líneas el código haces cosas muy potentes. Pero no es tanto eso, porque como os digo, en la vida real muchas veces no nos vamos a encontrar estos problemas recursivos hechos en el proyecto. Algunos me habéis preguntado ya, y otros me preguntaréis, ¿y dónde meto alguna función recursiva en el proyecto? Hay algunos proyectos en los que estéis haciendo para los que probablemente no encontraremos fácil un método recursivo, ¿vale? Porque, como os digo, en la vida real que tienes que procesar datos casi todo es iterativo. Entonces, forzar por forzar tampoco merece la pena. No os voy a obligar a que es una función recursiva por forzar si no aporta nada. Pero lo que sí os quería contar es que la manera en la que tienes que tener la cabeza hecha para entender cómo funciona la recursividad y para entender cómo se programa la recursividad ayuda a diseñar, ayuda a entender los problemas, ayuda a resolverlos. O sea, aunque luego no lo uses en la vida cotidiana muy a menudo, tener la cabeza amueblada en el sentido de entender lo que significa un programa recursivo y por qué funciona aporta mucho. Esa es la convicción con la que os voy a contar este capítulo 4, ¿vale? Y con la que quiero que lo afrontéis. Vamos entonces a ir viendo conceptos y a la vez vamos a utilizar mucho nuestro compilador como intento en toda la asignatura para intentar ponerlo en práctica. Vamos a escribir código recursivo y a ver por qué funciona, por qué no funciona y qué pasa cuando no funciona. ¿Vale? Bueno, antes de escribir nuestras primeras líneas de código es importante entender una especie de previo de este capítulo que es la pila y que es el árbol de llamadas. Ya sabéis que hay una comunidad en la que no entramos mucho pero seguro que consultáis la abierta, la Stack Overflow, ¿no? Stack Overflow debe su nombre a un error que nos va a pasar mucho en este capítulo. Que cuando haces recursividad conceptual pues no te pasa pues porque no llegas a meterle una máquina pero cuando la metes a una máquina te va a pasar un montón. Stack Overflow, ¿no? Stack Overflow ¿A qué os suena? ¿Por qué hay un Stack Overflow? Vale, hay muchas cosas que se acumulan y se acumulan demasiadas, ¿no? Sí. Vale, es Overflow se acumulan demasiadas por eso Overflow y Stack ¿Qué pila? La de llamadas en funciones. ¿Qué es una pila de llamadas en funciones? Una lista de llamadas en funciones. ¿Vale? ¿Lista de llamadas en funciones pendientes o alguna reída? No. ¿Lista de llamadas en funciones aniladas? Vale, lo que queda pendiente se queda en la pila. ¿De funciones aniladas? Más o menos la idea la tenéis veo que la tenéis bueno, por lo menos aterrizada. Esto es un árbol de llamadas. ¿Vale? Esto es un código Java puntos suspensivos me da igual lo que tenga es un árbol de llamadas. El main llama F F llama G G llama a quien sea luego también llama H X llama a quien sea y el árbol como sabemos en la vida práctica se ejecuta en secuencial, ¿no? Llamada llamada retorno llamada retorno retorno y retorno ¿Sí? ¿Por qué se llama árbol? Por la forma ¿Vale? Esto sería la raíz entramos solo en un punto y se van extendiendo las llamadas hasta que al final el último retorno pues nos vuelve a la raíz ¿No? Tiene una forma de árbol aunque el recorrido hablaremos de árboles en el próximo capítulo pero el recorrido pues es un recorrido particular que es lo que se llama la ejecución secuencial o sea, se ejecuta la primera sentencia la segunda, la tercera la primera llamada se ejecuta, se ejecuta se ejecuta se ejecuta se retorna se ejecuta Vamos a pensar en cómo se ejecuta esto ¿Vale? Yo ejecuto el main Cuando hablamos del main hemos dicho bueno, el main tiene sus variables esas variables están vivas durante todo el programa ¿Vale? Pues esas variables hay que guardarlas en algún sitio ¿Vale? Eso es un espacio No vamos a pensar mucho dónde están y cómo se maneja simplemente pensar que tiene algún espacio de memoria para las variables del main ¿Sí? Es lo que voy a representar con este rectángulo azul ¿Vale? Luego el main ya va al f Las variables del método f tienen que crearse al principio O sea, cuando empezamos con el main tendrían que estar ya en memoria todas las variables que tengan f, g y h Quizás podría no sería muy eficaz ¿No? Porque, ostras voy a tener todas las variables y todavía ni siquiera ha empezado f De hecho una variable que es local de f solo tiene sentido cuando se está ejecutando f O sea, yo no puedo utilizar aquí ninguna variable de f ¿Lo sabéis? ¿Vale? Esto es lo que se llaman ámbitos en programación Entonces, no tiene sentido que cuando se esté ejecutando el main esté en memoria el espacio necesario para las variables de f Luego no está Hay otra razón que la comentaremos después Por la que eso no se podría hacer Es que las funciones son reentrantes O sea, que se puede llamar varias veces a las funciones O sea, lo vamos a ver en este cambio Bueno, total Llamo a f Cuando llamo a f se crea el espacio de memoria para las variables de f ¿Sí? Estoy aquí ¿Qué tengo en memoria? Las variables de main ¿Se podrían borrar de memoria? ¿En el momento lo que estoy ejecutando está aquí? No, porque tengo que volver ¿Estáis de acuerdo, no? Lo que no se puede borrar Se añade ¿Lo seguís? Una apreciación ¿Qué datos va a haber aquí? Obviamente las variables locales ¿Qué más datos va a haber aquí? Si f tiene parámetros Si f tiene argumentos y recibe datos ¿Parece lógico que se guarden también aquí? Sí ¿Qué son los argumentos? Los parámetros Datos que son necesarios mientras estás ejecutando el código de un método Luego aquí se guardan las variables locales O sea, aquí se reserva espacio donde se guardan las variables locales y donde se guardan los parámetros ¿Sí? Hay otra cosa muy importante que se guarda ahí que comentaremos después Recordar esta pregunta de si se guarda algo más aquí Pero vamos a seguir con la lógica F decía que se ejecuta en secuente y luego en un momento llega a ejecutar G Cuando empieza a ejecutar G entonces se crea lo mismo espacio de memoria para las variables G Esto en teoría de compiladores se llaman registros de activación Un registro de activación es cada uno de los bloques de memoria que el sistema de ejecución en este caso nuestra máquina dejaba cuando se está ejecutando cuando se ejecuta este código cada uno de los bloques de memoria que el sistema de ejecución va reservando de forma dinámica Esto no se reserva a priori cuando se define el programa ni cuando se compila Cuando se está ejecutando se van creando estos bloques de memoria Y cada bloque de memoria ¿Qué tamaño tiene? Depende de las variables locales y de los parámetros de cada uno de los métodos que estamos ejecutando Porque tienen que poderse guardar aquí todos sus variables locales y todos sus parámetros ¿Sí? Bueno, pues aquí hay que llegar el truco, ¿no? Acá va G ¿Voy a necesitar más este espacio de memoria? No Luego se puede liberar el registro de activación Y por esto es una pila, chicos Porque para recorrer de forma de árbol una cadena de llamadas el espacio que necesito para el recorrido funciona como una pila Y lo añadiendo por la derecha elimino por la derecha O sea, me cargo de golpe cuando hago el retorno aquí El sistema de ejecución yo no tengo que hacer nada lo hace el lenguaje de programación y esto lo hace Java y que sepáis que lo hacen todos los lenguajes del mundo mundial, ¿vale? Porque hemos visto a lo largo de décadas que esta es la mejor manera de meter en memoria los datos cuando los lenguajes se están ejecutando Porque el sistema de retornos funciona en orden inverso el sistema de llamadas Siempre el que retorna es el último al que se ha llamado ¿Y qué es una pila? Es una estructura ya lo sabéis BIFO ¿No? El primero que entra es el último o sea, el primero que sale es el último que ha entrado El primero que retorna es el último que se ha llamado Como funciona de esa manera esto es una pila Cuando ahora se llame H lo mismo se añadirá al final ¿Qué es lo primero que se va a quitar? Pues H cuando retorne Luego H cuando retorne y luego cuando el programa acabe se quita el mismo Esta es la pila a la que le pasa el stack overflow ¿Por qué le pasa el stack overflow? Porque Java tiene reservada una memoria tope límite para esa pila y cuando tú vas haciendo llamadas si haces muchas abiertas o sea, sin retorno lo que he hecho aquí en este árbol pero muchas o sea, muy hacia la derecha y si hiciéramos visualmente seguir esta cadena es cuando me encuentro el stack overflow hago muchas llamadas hacia la derecha y hay muchos retornos pendientes físicamente cuando la stack overflow cuando el espacio que necesitan estas llamadas no me cabe en esta Soluciones se puede ampliar el stack cuando tú ejecutas Java puedes decirle mira, el stack en lugar de 4 megas 8 megas 16 megas 24 megas 14 cifras puedes ampliarlo pero eventualmente si tu programa está mal formado puede ser que se lo cargue de hecho como vamos a hacer recursividad nos lo vamos a cargar muy fácil hoy mismo nos lo vamos a cargar porque vamos a entender qué se puede hacer y qué no con este tema de stack overflow con este tema de cargarnos la vida por eso se habla de árbol de llamadas y también se habla de fila de llamadas son dos manifestaciones de lo mismo el árbol de llamadas es como la visión general de cómo tu programa se ejecuta a lo largo de toda su vida útil o sea, toda la ejecución del programa sería un árbol de llamadas y de retornos obviamente he puesto uno sencillito pero un programa real pues tiene como podéis imaginar muchísimas más llamadas y normalmente es mucho más alto ¿vale? porque un programa llama muchos más métodos a lo largo de su vida entonces hay muchos más métodos que vamos a ir por aquí es muy raro que un programa de los que hemos hecho hasta ahora sea muy profundo los que habéis hecho en Java hasta ahora ¿cuántos métodos llaman a otros métodos que llaman a otros métodos que llaman a otros métodos pues no muchos 3, 4, 5 o sea, la profundidad de las que hay llamadas normalmente es muy poca y fijaos en una cosa la pila se llena porque la profundidad es muy larga o sea, cuando hay mucho hacia la derecha ¿seguís en el gráfico? si hay mucho hacia abajo ¿la pila se va a llenar alguna vez? no porque entra, sale entra, sale entra, sale se moverá mucho pero no se llena ¿es la idea? o sea, la pila representa la foto o sea, el árbol es la vida general de tu programa y la pila representa la foto de un momento dado de la ejecución de tu programa si estás aquí esta es la pila si estás aquí esta es la pila ¿vale? o sea, es la memoria que necesita en cada momento tu programa en ejecución ¿vale? ya está aquí bueno, pues aquí vamos a entender o sea, si no fuera así chicos, chicas no funcionaría la recursividad porque ahora lo que vamos a entender es por qué funciona si hago esto ¿qué pasa con mi árbol de llamadas? con mi árbol de llamadas puede empezar a esplegarse hacia la derecha y ahora ya sí puede moverse en profundidad puede navegar hacia adentro ¿no? con lo cual la pila puede crecer venga, vamos a hacer nuestro primer stack of the flow empezamos en blanco creadnos una creadnos una clase nueva y vamos a hacer estos días unos cuantos unos cuantos juegos de recursividad con esta clase voy haciendo una serie de funciones y voy a utilizarlas pues para hacer pruebas ¿vale? entonces voy a ir añadiendo cosas según pasen los ejemplos que vamos a comentar voy a armar una función recursiva un método recursivo puede ser público o privado me da igual son pruebas vale, para que sea recursivo un método lo sabéis tiene que llamarse a sí mismo un método un código es recursivo cuando se llama a sí mismo bueno, pues esto es un código recursivo ¿va a funcionar? sí hasta que casque ¿no? vamos a ejecutarlo y vamos a observar la consola excepción y thread main java.lang.stackoverflow.error como todo en java los errores son objetos de excepción ¿vale? stackoverflow.error es una excepción hereda de la clase excepción una clase más de la que se podría si queréis hacer trycatch o sea, podríamos haber hecho un trycatch y esto en lugar de cortar el programa nos atraparía la excepción lo que pasa es que raramente interesa hacer un trycatch en un stackoverflow porque esto siempre quiere decir que hay un error de programación con lo cual mejor es resolverlo y que nunca le pase al cliente porque difícil es recuperarte de un stackoverflow porque es algo que has hecho mal ¿no? es algo que nunca debería ocurrir y fijaos que la cadena de llamadas es gigante ¿no? de hecho podemos contarlo ¿cuántas veces se ha llamado hasta cascar? vamos a contarlo bueno voy a sacarlo voy a contar cada vez que llamamos ¿no? con una variable única con una variable un atributo de clase con lo cual pues solo hay un contador no es una variable local ¿vale? luego hablamos de variables locales aquí simplemente voy a contar a ver que pasa y es probable que en cada ordenador dependiendo como lo tengáis configurado lo que os salga sea distinto si ahora navegáis en esta consola vais a ver que es bastante grande tendréis que hacer scroll con el deslizador de la derecha veis que va subiendo ese numerito y a mí me casca en 11.537 ¿por qué me casca a mí en 11.537? porque lo que se ha guardado en la fila de llamadas ha ocupado la suficiente memoria después de 11.537 llamadas como para llenarla y cuando ya no se puede hacer más o sea cuando se hace la siguiente llamada y la pila ya está llena pues es cuando ocurre el Stack Overflow el Stack Overflow lo genera esta llamada cuando llama una última vez que ya no cabe en esa pila de registros de activación ¿sí? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo conmigo? una pregunta ¿qué se guardaba en el registro de activación? las variables locales y los parámetros ¿tiene F variables locales o parámetros? no, no ¿de qué se está llenando entonces? de las llamadas ¿qué guardo aquí? si F no tiene parámetros así tiene datos locales hay que entender un poquito de bajo nivel para entender esto pero sois capaces tenemos la compilación de este programa ¿vale? y la compilación es un churro de información binaria que son los códigos de ejecución de cada una de las instrucciones entonces yo tengo en memoria mi programa aquí empieza el mail ta 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 aquí empieza F ta 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 aquí empieza G ta 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 ¿vale? mi programa internamente a bajo nivel lo que hace es empezar a ejecutar en el principio del mail e ir instrucción por instrucción y en un momento dado aquí hay un salto bueno en vez de un jump será un call pero será un salto a esta instrucción se ejecuta instrucción por instrucción y aquí hay un retorno mi pregunta es ¿dónde retorna? aquí ¿no? siempre hay porque si siempre retornar ahí esto podría ser un salto a esta dirección esto es un salto a esta dirección esto es un salto a esta saltas aquí saltas a esta pero no siempre retornas ahí ¿no? de hecho fijaos en el programa que acabamos de hacer hay dos sitios en el que llamamos a F luego aquí ¿dónde retorno? ¿a quién me llamo en F o a quién me llamo en main? ahí no ¿no? a veces retornaré a la llamada de main a veces retornaré a la llamada de F ¿entendéis que hay otra pieza súper importante e imprescindible para que esto funcione chicos? ¿por qué? porque a los mismos métodos los podemos llamar desde varios sitios si a cada método solo se llamara desde un sitio todo lo podríamos resolver con saltos o sea este salta aquí este salta aquí este salta aquí y este salta aquí y no harían falta retornos y entonces no tendríamos esa estructura de todas las llamadas ocurren y todos los retornos ocurren en el mismo orden en orden inverso ¿vale? sería otra manera de programar ¿se puede programar así? nada recomendable en la manera que programamos podemos llamar al mismo método desde distintos sitios y como podemos llamar al mismo método desde distintos sitios aquí aunque no haya datos al menos se guarda algo siempre que es la dirección a la que hay que retornar ¿es un lenguaje interpretado? igual porque los lenguajes igual que sean compilados interpretados saltan y retornan el sistema de ejecución del lenguaje interpretado tiene también una pila de llamadas sí, eso sí pero el retorno supongo que almacenaría no almacenaría una posición en memoria de la instrucción almacenaría yo qué sé la línea o algo así la línea probablemente no claro, es que a ver lo que estoy llamando posición de memoria es lo que se llama IP el programa el o sea PC perdón el program counter contador de programa lo habéis visto en electrónica en las asignaturas de arquitectura cuando estás en bajo nivel tienes un contador de programa cuando tienes una estructura interpretada sobre el lenguaje puente tienes un contador de programa que es la línea que estás ejecutando o sea en cualquier caso tienes un contador de programa sea debajo o sea de alto nivel ese contador de programa es el que tienes que guardar cuando haces un salto porque es el sitio al que tienes que retornar cuando aquí hago un salto lo que guardo es la dirección de la instrucción siguiente ¿por qué? porque a quien hago el salto tiene que retornar a esa instrucción de después cuando estoy interpretando el código fuente efectivamente pues tengo una línea lo que tengo que guardar es cuál es la línea siguiente porque a la línea siguiente es la que tengo que volver después en cualquier caso en los lenguajes interpretados siempre hay una carga o sea los lenguajes también cargan en memoria ver cómo lo interpreten en memoria es otro tema depende de cada intérprete pero siempre hay una carga del fichero o sea nunca es propiamente el fichero fuente sino de lo que hay cargado en memoria de eso una referencia a donde tienes que volver sea un número de línea o sea una dirección de programa bueno chicos pues por esto se nos está cargando el stackoverflow porque está bien guardar las direcciones de retorno de todas las llamadas que estamos haciendo a F y eventualmente todas esas llamadas acaban llenando la pila pues esto funciona ya está funcionando tenemos nuestro mal recursivo funcionando pero funciona mal la primera cosa que tenemos que hacer es evitar que haya un stackoverflow cuando hagamos métodos programas recursivos y obviamente ya lo sabéis ¿no? ¿qué hay que hacer para que vaya stackoverflow? ¿qué hay que hacer para que funcione? caso base ¿no? función recursividad tiene que tener un caso general tiene que tener un caso base F está llamándose a sí mismo todo el rato ¿vale? pues no hay caso base por eso no está funcionando porque no acaba es una recursividad infinita y en la teoría esto es una recursividad infinita podría valer si estuviéramos yo que sé contando decimales de pi porque estamos infinitamente contando decimales de pi pero en la práctica no me cabe en memoria tantas llamadas como para contar decimales de pi lo va a cascar en algún momento aunque el mundo teórico soporta lo infinito el mundo práctico no lo soporta ¿vale? venga vamos a entonces a modificar nuestro método que no funciona por un método que sí funcione entonces vamos a darle algún nombre por ejemplo vamos a contar ¿no? hasta donde queréis contar vamos a contar hasta algún número que quepa ¿vale? bueno contar si no le puedo dar un parámetro bueno pero vamos a hacerlo sin parámetro luego empezamos con los parámetros voy a ir bajando los métodos para tener siempre cerquita el mail y la función a la que llamo ¿vale? simplemente por estamos haciendo código de pruebas para tenerlo todo fácil voy a darle a contar hasta 100 vale entonces voy a intentar hacer un método recursivo para contar hasta 100 ¿en cuál empiezo? en el 1 por ejemplo ¿vale? podríamos empezar en el 0 donde queréis pero vamos a empezar en el 1 entonces voy a contar hasta 100 de 1 en 1 ¿qué es el recursivo ahí? pues que yo cuento 1 y luego recursivamente cuento el siguiente y el siguiente es 2 cuento 2 y luego recursivamente cuento el siguiente que es 3 y así recursivamente hasta que llegue a 100 ¿no? vale entonces necesito un dato ¿no? ese dato podría ser una variable global como he hecho antes vamos a hacerlo primero con la variable global para que veáis que también funciona vamos a poner conteo entonces puede hacer conteo igual a 1 y contar hasta 100 ¿qué puede hacer? pues puede visualizar si queremos visualizarlo puede visualizar el conteo incrementarlo y y aquí viene la magia llamada recursiva ¿no? siempre vamos a tener lo mismo ¿cuál es mi problema? mi problema es contar hasta 100 ¿soy capaz de descomponerlo en un problema muy pequeñito? y un problema muy grande pero que sea parecido o igual al que tenía al principio si ese es el caso puede aplicar responsabilidad contar hasta 100 desde 1 es igual que contar hasta 100 desde 2 sí empiezo en 2 en 1 pero hago lo mismo ¿no? cuento el que toca y cuento los siguientes cuento el que toca y cuento los siguientes ¿qué es contar los siguientes? pues contar hasta 100 ¿no sería mejor poner el conteo en 0 y luego conteo más más y luego sistema un pequeño con 0? sí, da igual esto ya depende puedes empezar en 1 y poner más más o puedes empezar en 0 y poner más más antes da igual eso ya es como quiera no, seguimos sin parar entonces ¿cómo paramos chicos? caso base ¿cuál es el caso base? ¿perdón? caso base es aquel sitio en el que ya el trabajo que queda por hacer es tan pequeño que no hace falta llamar recursivamente al mismo método que estamos haciendo cuando el trabajo que queda por hacer todavía es grande llamamos al mismo método que estamos haciendo sigue contando sigue contando sigue contando cuando el trabajo es tan pequeño que ya no sigues contando pues cuando llegamos a 100 o atención a 101 y aquí podéis interpretarlo de distintas maneras cuando llego a 100 mi trabajo es muy pequeño solo tengo que contar 100 y acabo vale, ese sería el caso base pero alguno también podría decir cuando llego a 101 mi trabajo es muy pequeño no tengo que hacer nada va bien o sea, a veces podremos definir el caso base en distintos sitios mientras tengamos claro en ese sitio que trabajo hay que hacer las dos cosas son correctas voy a hacer lo que se suele intentar que es hacer el más pequeño de todos los trabajos que quedan pendientes que serían 101 cuando llego a 101 no hay nada que hacer pues eso es el caso base si conteo es igual a 101 nada que hacer si queréis ponerlo más bonito en lugar de un return pues podemos poner el conteo al revés podéis poner el conteo distinto de 101 y hacer todo esto en el if pero da igual o sea, esto ya como estructuráis el if si ponéis un if else con una rama vacía o si ponéis un if del caso no base el caso es que si conteo llega a 100 a 101 es el caso base y si conteo no es 101 es el caso general voy a ponerlo con el if else porque yo creo que queda un poquito más claro cuando estamos hablando del caso base aunque ya veis que en casos como este en el que el caso base tiene código vacío da un poco igual ponerlo que no ponerlo y en vez de distinto pongo igual efectivamente por eso digo que es un if que tiene dos ramas pero podría tener una porque el return es lo mismo que no poner nada voy a poner si queréis un comentario de que no hay nada que hacer aquí no, digo que si tienes el return ahí el else no tienes que ponerlo porque acaba la es otra manera cuando tienes un if else donde una de las ramas quieres que retorne directamente puedes hacer un return que es una ruptura brúsqueda y luego la otra rama la puedes poner con el else o la puedes poner fuera de vida que va a funcionar igual porque internamente lo que hay son salvos ya pero bueno ¿en qué es con esa estructura? porque esa estructura la vamos a aplicar en cualquier resolución recursiva ¿vale? si llegamos al caso base se acaba la recursividad si no llegamos al caso base la recursividad sigue la recursividad es esta llamada ¿vale? vamos a ejecutarla ahora vale ahora ya está funcionando ¿y funciona bien? sí, funciona perfectamente cuenta del 1 al 100 acaba ahí está coverflow se acaba como veis el reacciones del programa o sea han cabido 100 ejecuciones claro si esta misma lógica que como veis es correcta la llevamos hasta 100.000 pues me pasa lo de antes o sea no es que de esta coverflow me salga cuando he hecho mal la recursividad es que tengo una limitación que es el tamaño de la pila que es una memoria que se ocupa y como estamos comentando aunque no haya variables como es el caso ni hay parámetros ni hay variables locales pero si se guardan las direcciones de retorno y ese coste ese es el coste de la recursividad que tiene que hacer una serie de llamadas para las cuales hay que guardar información y esa información que se guarda es la que eventualmente nos puede llenar la pila entonces ¿puedo hacer siempre recursividad aunque esté bien? no porque tengo limitaciones físicas de la máquina de ejecución esto funcionaría en el mundo teórico pero no funciona en el mundo práctico ¿vale? es una limitación de la recursividad es que podemos hacer hablar de mil cinco mil llamadas recursivas pero no podemos hablar de dos millones de llamadas recursivas os he comentado antes que a mi me casca en once mil y pico ¿podrías aumentar el tamaño de la pila para que te quepan cien mil? podrías pero ¿hasta cuánto lo vas a aumentar? ¿vale? aquí el rollo es algo que crezca dos millones de veces o veinte millones de veces no es un buen candidato para hacer programación recursiva o sea estamos llenando mucho la memoria y nos estamos arriesgando demasiado ya veremos que esos casos serán en los que no es recomendable hacer recursividad aunque se pueda ¿vale? ¿puedes calcularlo? si tienes una función que es la memoria libre que hay entonces puedes ir preguntando la memoria libre y puedes ir viendo cómo ocupa la memoria dependiendo de cómo se ejecuta bueno sí o sea puedes en la clase system tienes métodos para saber la memoria libre tanto de heap como de stack entonces en función de eso digamos que mientras estás probando un método recursivo podrías anticipar cuando puede haber el problema pero como os digo pensar en que estamos hablando de las miles de ejecuciones o sea cuando estamos haciendo miles se llama recursivas cuando el árbol que veíamos al principio avanza hacia la derecha miles de ventes podemos empezar a tener problemas pues aunque teóricamente eso funcione en la vida real no vamos a intentar hacer ejecuciones recursivas cuando veamos que se van a alargar tanto ¿desde dentro del código de Java puedes leer cuánta memoria te queda en la primera? sí esa es la pregunta que me ha hecho en la clase system hay funciones de free mem os las busco luego yo os las paso no se suelen utilizar mucho pero hay funciones que te permiten recuperar la memoria libre en cualquier momento cuidado con la memoria libre bueno lo comentaremos más adelante porque vamos a hablar de rastreo de memoria y de eficiencia de ejecución entonces vamos a hacer pruebas de cuánta memoria hay libre y cuándo se va liberando la memoria según se ejecuta un programa así que lo veremos en el próximo capítulo vale bueno ya está aquí recursividad sencilla esto se llama chicos, chicas recursividad lineal no sé si con editor diferenciasteis claramente lo que era diferencial lineal o jerárquica bueno la recursividad lineal es cuando solo un método se llama a sí mismo y solo se llama una vez de manera que el árbol de llamadas si lo visualizáramos el árbol que os ponía antes sería como una especie de línea y por eso se llama lineal vale que se llama a F 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 y mirad que viene en la pared principal de la clase y eso es lo que hace y luego cuando retorna F empieza a volver hacia atrás por esto es lineal cuando llamas solo avanzas en una dirección cuando retornas avanzas en la dirección otra la recursividad lineal es muy poco útil o es de los usos menos interesantes de la recursividad está bien porque hay que entenderla porque si no no vamos a entender la otra pero que sepáis que esto no es lo habitual y ya os he dicho que además tiene limitaciones el número de veces pero hay una cosa interesante que es chulo entender que se puede hacer con recursividad lineal y que cuando el número es relativamente pequeño de llamadas a veces se usa la recursividad lineal para esto tiene que ver con que estoy guardando datos en memoria a veces no lo necesito pero a veces puedo necesitarlo vamos a entender esto que estoy guardando datos en memoria voy a rehacer mi código para que en lugar de utilizar una variable global bueno voy a volver a dejar 101 para que funcione con 101 con 100 ya funciona voy a rehacer este código con una variable local ¿vale? con parámetros vamos a empezar a utilizar parámetros antes me habíais propuesto ¿por qué no en vez de contar hasta un número variable? venga pues vamos a hacer un conteo hasta un número variable ¿cuántos parámetros le pasamos? el tope le tenemos que pasar ¿no? hasta qué número quiero contar eso seguro hay que pasárselo hasta qué número quiero contar contar hasta 100 ¿creéis que hace falta otro parámetro? es lo que hemos visto antes no hace falta porque lo puedes tener en una variable global en una variable de clase en un atributo estático pero es más correcto que cada función se ocupe de sus datos o sea que podemos hacer que ese dato también se pase como parámetro o sea empieza en 1 luego empieza en 2 luego empieza en 3 luego empieza en 4 ¿no? o sea hasta qué número tienes que llegar y en qué número empiezas entonces vamos a hacerlo con esos parámetros se puede hacer de las dos maneras pero así es más interesante ahora veremos por qué ¿veis conmigo? quiero contar y me dicen desde dónde cuento hasta dónde cuento ¿cuál es mi trabajo? contarles el número de este hasta el número de este ¿cómo lo quiero resolver? recursivamente ¿y qué hago para resolver recursivamente? parto mi trabajo en dos trocitos que son diferentes un trocito que es el trabajo pequeñito que puedo hacer para empezar y quiero ver si hay otro trabajo que me quede pendiente que sea del mismo tipo si cuento desde ¿qué trabajo me queda pendiente? si cuento desde si cuento uno ¿qué trabajo me queda pendiente? contar de dos hasta ¿es lo mismo contar de dos hasta que contar de uno hasta? sí solo cambian los datos luego eso es recursivo ¿vale? siempre tiene que haber una recursividad cuando sois capaces de definir un problema en términos de sí mismo o sea contar desde más uno esto sería la llamada recursiva ¿pero qué me falta? me falta hacer el trabajo de cada llamada y me falta hacer el caso base entonces siempre plantearos es conveniente porque así no se te olvida para empezar ¿cuál es el caso base? ¿cuándo no tengo nada que hacer? desde igual a hasta desde igual a hasta o desde mayor que hasta como os he dicho antes depende de aquí os lo podéis plantear en los dos sitios ¿no? vamos a hacerlo con desde igual a hasta para que veáis que se puede hacer de las dos maneras cuando llego al último número ¿qué trabajo me queda pendiente? ¿cuándo he llegado a 100? si quiero visualizar hasta el 100 inclusive pues visualizar el 100 ¿no? y aquí da igual hasta que desde yo pensaba poner el sistema lo poniendo fuera y así ya te cuentas ¿cuál es el 100? vale por eso decíamos que el list este a veces tiene una nueva ¿qué trabajo hay en el caso recursivo? contar el número que me toca sumarle un al número que me toca y llamar recursivamente ¿veis que el caso base se puede plantear en la última de las necesidades en este caso en el último número o se puede plantear más allá del último número ¿no? más allá del último número no me queda nada por hacer en vez de más uno en hasta más uno perdón en el último número justo me queda algo por hacer que es ese println como me dices ¿no? esto ya aquí hay muchas variantes ¿no? obviamente como este código es el mismo que este puedes sacar este código aquí tienes que ponerle desde en este caso y aquí no hay nada pero veis que es simplemente una optimización que estamos hechos porque coincide que lo que tengo que hacer en el caso del último es lo mismo que tengo que hacer en el caso de los demás ¿no? optimizaciones luego se pueden hacer muchas pero sobre todo es importante que tengamos claro dónde ponemos el caso base y qué hay que hacer en el caso base y en el caso general esto es lo que se llama caso base y esto es lo que se llama caso recursivo pues al menos en cualquier programa recursivo tienen que estar bien diferenciadas esas dos cosas porque luego al codificarlas como estamos viendo a veces en vez de unifense te pones solo unif o sea que a veces al codificar te sale menos que esta idea pero la lógica siempre es que hay dos posibilidades o he llegado al caso base y entonces hago un trabajo que ya no tiene recursión ya no tiene recursividad o no he llegado al caso base y entonces hago un trabajo que tiene llamadas pendientes que tiene recursividad ¿vale? voy a hacer una tontería aquí que es esta bueno no no voy a hacer la tontería perdonadme quería contar una cosa pero aprovecho otro ejemplo voy a mantenerla así sí, sí pero voy a mantenerla así porque quiero preguntaros ¿vale? ¿esto va a funcionar? probemos tengo una 100 bueno voy a comprobar que empieza en 1 probar la recursividad está bien porque puedes probarlo con valores pequeños ¿no? puedes probarlo con 1 a 5 y luego ir probando cómo funciona obviamente si funciona bien con 1 a 5 va a funcionar bien con 1 a 500 y con 1 a 1000 como hemos sido comentado pues ya cuando empiezas con 50.000 o con 100.000 no pues porque te estás cargando el caso recursivo de hecho si probamos un número muy grande ahora va a volverme a dar el famoso stack overflow pero fijaos que me va a dar pues probablemente en otro sitio ¿por qué? porque depende del tamaño del registro de activación y de cuándo deja de caber en memoria entonces esto obviamente cambia dependiendo del tamaño veis que ahora me da 9.772 como os digo esto en cada una de vuestras máquinas puede ser distinto ¿por qué me da menos que antes? porque ahora estoy metiendo más cosas en el registro de activación estoy metiendo todas las variables locales incluyendo los parámetros que tiene esta llamada o sea cada uno de los bloques de memoria que estoy reservando en cada llamada ahora tiene un poco más de tamaño porque estoy metiendo dos ins ¿lo veis? antes no metíamos los ins ahora metemos los ins o sea cada vez me va a ocupar menos por eso os digo que si ando en el orden de las miles de llamadas es cuando me tengo a empezar a preocupar de que mi recursividad puede ser puede llevar a error si sabes que no te vas a pasar nunca de 15.000 o de 20.000 pues está bien pones la pila un poco más grande sabes que te va a caber y listo ¿vale? pero cuidado con eso total que funciona vamos a poner hasta 5.000 y hasta 5.000 funciona bueno como os digo esto de recursividad lineal es como joder pues esto ando en y se puede hacer con un for vaya historia que estamos haciendo ¿no? no hemos hecho veces esto con un for con una iteración la recursividad lineal básicamente sustituye a iterar a iteraciones a ucles entonces no aporta mucho excepto en un caso en el que aporta un poquito más y os voy a preguntar eso esto que ya acabamos de hacer funciona ¿vale? ¿qué pasa si el cambio del println de antes a la llamada a después de la llamada? o sea se printea al final o sea ¿qué es lo que sale en consola? ¿lo mismo o diferente? ¿desde el 5.000 hasta el 1? ¿desde el 5.000 hasta el 1? si veis hacia arriba en la consola empieza en el 5.000 y acaba en el 1 ¿qué está haciendo? está invirtiendo la secuencia la secuencia la da de este desde empieza en 1 luego siga 2 3, 4 y así hasta 5.000 ¿no? claro antes de las llamadas tenemos una cadena de llamadas voy a representarla aquí para que lo veamos todos visualmente ¿cómo se llama esto? contar tengo una cadena de llamadas de contar que se llama 5.000 veces ¿vale? en cada uno de los contar hay una variable que se llama desde y otra variable que se llama hasta ojo porque cada uno tiene su memoria luego son variables independientes y esto es lo importante aquí hay una variable desde aquí hay otra variable desde aquí hay otra variable desde y así sucesivamente ¿qué valores tienen? la primera llamada el valor de desde es 1 cuando llama a la segunda fijaos que suma 1 luego el valor de desde en la segunda llamada es 2 el valor de desde en la tercera llamada es 3 y así sucesivamente hasta el valor de desde en la última llamada es 5.000 fijaos el orden en el que se hacen las cosas lo que hay antes es la llamada y llamada lo que hay antes es la llamada y llamada lo que hay antes es la llamada y llamada hasta 5.000 y ahora fijaos en los retornos se retorna se hace lo que queda después del retorno y se retorna lo que queda después y se retorna lo que queda después y se retorna lo que queda después y se retorna ¿veis lo que está pasando? lo que hacemos antes se hace en orden indirecto de 1 a n y lo que hacemos después se hace en orden inverso se invierte de n a 1 entonces ¿dónde está la magia de que haya 5.000 números que se han podido visualizar al revés? obviamente es una tontería porque si simplemente restas 1 y ya lo tienes pero en este caso no estamos restando 1 hemos guardado 5.000 números cada una de las llamadas ha guardado el suyo así que al retornar lo sigue teniendo sigue teniendo su 5.000 su 4.999 su 4.998 y lo puedes hacer al revés entonces puedes procesar secuencias de forma invertida aprovechando la recursividad lineal esto es de los pocos usos útiles que tiene la recursividad lineal invertir secuencias y diréis ¿qué tontería invertir números contando 1? sí pero siempre hay números contando 1 son strings que están llevando por teclado o leyendo un fichero pues entonces tiene un poco más de gracia ¿vale? o sea tú tienes una estructura donde se guardan los datos que no es un array porque me diréis ¿estáis guardando un array de strings o un array de números? entonces no lo estoy guardando en la propia estructura de llamadas ¿qué estructura es? una pila la pila que hemos visto antes en la pila de llamadas estoy guardando de forma intrínseca datos además que en este caso el asta no me aporta mucho porque asta siempre es igual sin embargo desde varía y desde cerca aquí aporta mucho ¿vale? porque como lo estoy guardando es como si tuviera un array de datos y ese array de datos lo puedo procesar de izquierda a derecha si lo hago antes de llamar o de derecha a izquierda si lo hago después de retornar de hecho puedo hacer las dos cosas chicos vamos a poner una marquita llamada y retorno voy a poner un poco menos de 5000 ¿vale? para tenerlo más fácil de una 50 y aquí lo vemos muy fácil ¿no? se procesan todas las llamadas llegamos al caso base y se empiezan a procesar todos los retornos llamo, 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 llamo llamo, llamo, llamo caso base retorno, retorno, retorno retorno, retorno en las llamadas en un orden en los retornos en el orden inverso entonces podemos jugar con esto para dado una secuencia que queremos procesar simplemente jugando con que hay antes y que hay después de la llamada recursiva procesarla en orden directo o en orden inverso izquierda a derecha o de derecha a izquierda entonces a veces tienes que invertir cosas y en lugar de guardarlas en alguna estructura de memoria pues simplemente utilizando la estructura recursiva estás aprovechando la fila para guardar como en este caso una serie de números correcto aquí no nos funcionaría el static ¿lo veis? porque lo que estamos guardando se está guardando en cada registro de activación en cada ejecución si desde fuera como lo habíamos hecho al principio una variable estática efectivamente ya no nos vale porque va sumándose uno, dos, tres hasta cinco mil y cuando retornas es cinco mil todas las veces porque en ese caso no habría cinco mil de estes ¿vale? aquí no hay cinco mil conteos solo hay uno se va pasando de uno hasta cinco mil y cuando llega a cinco mil y retorna sigue siendo cinco mil nadie lo decrementa se podría hacer sí se podría porque igual que el incremento lo puedo decrementar ¿vale? entonces sí podrías hacer incremento y llamo decremento y retorno entonces se podría hacer o sea se podría adaptar el algoritmo para que funcionara también con una variable externa con una variable global pero aquí la magia lo interesante es ver lo que pasa cuando utilizo las variables locales que tengo dentro de cada llamada porque lo que estoy es guardando esa información para cada una de las llamadas de forma independiente a lo que tiene en el resto esto va a ser muy útil cuando hagamos problemas de búsqueda ¿vale? porque un problema de búsqueda si queremos salir de un laberinto tú en cada momento estás en el laberinto más dentro más dentro más dentro ¿qué es lo interesante ahí? que en cada momento sabes por lo que has pasado has dejado miguitas de pan luego en cada momento sabes por qué no repetir un camino que ya hiciste porque cada camino sabe el que ha hecho ya ¿vale? o sea cada una de las llamadas recursivas tiene su información y puede utilizarla para tomar decisiones ¿preguntas? ¿entiendes? bueno esto es recursividad lineal y aunque se utiliza poco hay que intentar entenderla porque si no no vamos a entenderla la no lineal ¿no? muchos de los ejemplos básicos que habréis programado son de recursividad lineal ¿vale? matemáticas las matemáticas son mucho juego para recursividad lineal porque tienes definiciones que se definen a sí mismas ¿no? la suma en función del producto por ejemplo ¿no? habréis visto un montón de veces es al producto en función de la suma perdonad ¿cómo es la definición del producto en lugar de la suma? ¿no? m por n ¿a qué es igual? cuando estás aprendiendo a multiplicar y todavía solo sabes sumar ¿cómo puedes multiplicar? ¿qué es m por n? m más m n veces ¿no? o sea m más m por n menos 1 y diréis ¿qué tontería? esto es lo mismo que estamos definiendo esto se hace en mates mucho ¿no? habréis visto un montón de definiciones que es m por n igual a m o sea más m más m por n menos 1 ¿está completa esta definición? no igual que en las mates que en la programación me falta el caso base no si no esto es eterno esto es infinito ¿cuál es el caso base? bueno pues cuando este producto es tan pequeño que no hay trabajo pendiente cero ¿no? el producto neutro el elemento neutro del producto si n es igual a cero esto es igual a cero o sea cero si n es igual a cero es un ejemplo en matemáticas en matemáticas hay muchos ejemplos si queréis hacemos el típico de factorial es tan típico pero bueno es interesante porque también es interesante ver por qué funciona ¿no? en programación entonces por ejemplo el de la suma con el producto venga el producto con la suma ¿qué le pasaríais? ¿cuáles son nuestros datos en la definición recursiva de hacer un producto en base a sumas? ¿entendéis no? la definición ¿por qué es recursiva chicos? porque estoy definiendo el operador por y lo estoy utilizando o sea si sustituyes el operador por una función ya lo tienes ¿no? esto lo llamas prod de m, n esto lo llamas prod de m, n menos uno ¿sí? la función recursiva es a lo que llamamos producto a este producto con sumas entonces ¿cuál es mi función? producto de m y n vale en este caso tengo una pequeña variante importante y es que tengo que devolver un resultado ¿no? porque aquí estoy planteando una función matemática que devuelve un resultado en el otro caso sacábamos a consola y no devolvíamos nada entonces aquí tengo que devolver el resultado lo podríamos hacer con un tercer parámetro pero lo lógico aquí sería directamente aprovechar el valor de retorno ¿sí? estamos de momento planteando la estructura tengo ya una función que puedo programar recursivamente recibe dos datos que van a ir cambiando y devuelve un dato que tendremos que ver cómo calcular pues ahora aplicamos la receta caso base caso recursivo ¿cuál es el caso base? n igual a cero y n distinto de cero mayor que cero ¿qué devuelvo si el caso es el base? si m por n n es cero producto o sea elemento neutral producto ¿qué pongo? return cero ¿sí? pues en el caso de un método con valor de devolución aquí no hacíamos returns por el void pero aquí sí que tengo que hacer un return que iba a quedar más claro en el tema del caso base y en el caso recursivo pero no voy a hacer un return en cada una de las ramas si la rama es caso base pues devuelvo un valor directo y si la rama es recursiva devuelvo un valor que tendré que calcular con una llamada recursiva ¿no? entonces aquí ¿cuál es el valor calculado con una llamada recursiva? m más no hace falta paréntesis se puede exponer si quieres producto con sumas de m más eso es ¿lo veis? caso base caso recursivo en el caso base hacemos poco trabajo trabajo directo en el caso recursivo hacemos trabajo llamando a su vez a la misma función vamos a probarlo 5 por 4 20 vamos a la tabla de multiplicar como los peques ahora lo estamos probando recursivo ya esto ya es otro nivel chicos pero más recursivo esto no es la misma tabla de multiplicar que hacer el iterativo ¿qué se está haciendo aquí en las llamadas y qué se hace aquí en los retornos? ¿cómo se está calculando el valor? lo que tengo es igual que antes tengo una cadena de llamadas sigue siendo recursividad lineal producto, producto, producto producto, producto m no cambia lo que cambia es n ¿no? entonces n empieza aquí el tránsito es invertido ¿no? empieza en un valor y va decrementándose hasta 0 pero hace el mismo tránsito que antes empieza en 4 luego 3 luego 2 y finalmente llega a 0 digamos que no calculamos nada en las llamadas ¿estáis viendo esto? ¿hemos hecho alguna suma hasta que llegamos aquí? aquí tenéis que tener si alguien está haciendo chispas acordaos el orden de evaluación de los operadores en cualquier lenguaje de programación ¿vale? este más solo se ejecuta solo se calcula solo opera cuando ya tienes esos operandos entonces como todavía no tienes este operando porque es una llamada que está pendiente aquí queda una suma pendiente aquí queda 5 más suma pendiente aquí queda 5 más suma pendiente aquí queda 5 más suma pendiente hasta que aquí llega y devuelve 0 y cuando esto devuelve 0 se empiezan a resolver las sumas pendientes 0 más 4 0 más 5 5 5 más 5 10 10 más 5 15 15 más 5 20 ¿lo veis? aquí las sumas ocurren en los retornos ¿qué estamos aprovechando? sin darnos cuenta pero estamos aprovechando la propiedad conmutativa de las sumas si la suma no fuera conmutativa esto no funcionaría ¿vale? porque no sería lo mismo sumar 5 más 5 que al revés 5 más 5 hacia atrás ¿lo veis? o sea tenemos una serie de datos como nos da igual sumarlos hacia adelante hacia atrás vamos viendo los datos y los vamos sumando hacia atrás como muchas operaciones tienen propiedades conmutativas asociativas normalmente podemos hacer las sumas tanto de una manera como de otra ¿lo veis? es el mismo principio que tiene el factorial vamos a hacer el factorial que es en todo libro de recursividad si no haces el factorial ¿también gastas más memoria haciendo las sumas al revés? ¿pero tienes que almacenar todos los valores? bueno la recursividad parte de la base de que necesita memoria por eso he dicho siempre que haces algo recursivo necesitas memoria entonces al derecho al revés bueno pues la memoria la vas a necesitar siempre no hay mucha diferencia en ese sentido si lo haces recursivo si lo haces iterativo claro nadie haría un producto con una suma recursiva porque se hace tan fácil iterativo igual que el factorial habéis programado muchas veces un factorial y nadie lo programa iterativo salvo que estés aprendiendo o entendiendo la recursividad ¿vale? porque la iteratividad siempre es más eficiente que la recursividad cuando hablamos de recursividad lineal pero en lineal rara vez en esta discusión que algunos plantean de la recursividad es necesaria para programar ¿se puede programar sin recursividad? la respuesta ya os la doy yo la recursividad no es necesaria para programar porque en el fondo nada es recursivo la CPU cuando ejecuta esto nada lo ejecuta recursivo ¿vale? estamos haciendo un truco que es en el lenguaje fuente poner una recursividad para que después se interprete de forma iterativa o sea al final siempre se está convirtiendo en iterativo en el bajo nivel todavía no hay máquinas recursivas no hay CPUs que trabajen de forma recursiva de forma nativa o sea que las instrucciones máquinas sean recursivas ¿vale? o sea que lo que hacemos es el compilador tiene unos trucos fundamentalmente que ya os he contado de los registros de activación y de la pila de registros que permite ejecutar lo que para nosotros en el alto nivel es recursivo de una forma no recursiva o sea que la recursividad nunca es indispensable para nada pero va a facilitar muchos procesos y va a hacernos que algunos algoritmos sean mucho más fáciles de programar y mucho más entendibles mucho más elegantes de programar si no me equivoco no es el caso de Factorial hay ciertos problemas que solo puedes definir de forma recursiva siempre que hay una definición recursiva hay una definición no recursiva siempre se puede convertir lo recursivo en lo recursivo pero lógicamente un problema de naturaleza recursiva va a ser más fácil y más eficaz resolverlo de forma recursiva ok venga Factorial lo mismo ¿no? la misma receta en general la podéis aplicar siempre se nos puede ir complicando pero es caso base caso recursivo siempre tiene que haber caso base y caso recursivo caso base aquí que no tenga claro pues que lo defina Factorial de n ¿a qué es igual en la definición matemática el Factorial? chicos ¿a qué es igual? el Factorial de un número n es igual a el Factorial de n-1 por n n por el Factorial de n-1 ¿dónde está ¿dónde está lo recursivo aquí? el Factorial lo estamos aplicando en los dos lados ahí está lo recursivo ¿no? y de nuevo ¿es completa esta definición? no me falta el caso base el caso base en el Factorial es ¿el Factorial de n-1? ¿o el Factorial de n-1? el de n-1 los dos son válidos igual que antes el de n-1 es más pequeño todavía pero también es n-1 ¿vale? porque el producto neutro de la multiplicación es n-1 claro no podría ser n-1 de hecho yo pondría menor que n-1 para que nunca se quede en un bucle que si lo pones un número negativo ¿qué caso base entonces es? si n igual a 1 o también puede ser si n igual a 0 y aquí hay una duda me comentas sobre el número negativo una cosa es que programemos y otra cosa es matemáticas ¿vale? es una incorrección matemática al Factorial de menos 5 entonces no se suele definir esto así suele decir con n igual a 0 o con n igual a 1 si para programarlo te va cómodo el decir un negativo y decir que el Factorial de un negativo es 1 pues lo pones con menor que 0 y ya está ¿vale? con menor o igual que 0 pero en principio matemáticamente no es una función me refiero en lo que digo es para que no dé errores de esta cover plot por eso le pones menos 1 por eso digo que lo puedes programar así pero la definición matemática no contempla la definición matemática digamos que teníamos que saltar una excepción si intentamos calcular un Factorial de menos 3 pues efectivamente es mejor que no de un stack over flow a que de un 1 pero es mejor que de una excepción a que de un 1 porque un 1 no es correcto o sea el Factorial de menos 5 no es 1 ¿me explico? entonces si dejamos programar un Factorial que devolviendo menos 5 devuelve 1 estamos devolviendo un número que es matemáticamente incorrecto entonces ¿se puede hacer? sí pero bueno pues tienes el peligro de que alguien piense que ese dato es correcto bueno con la receta ya lo tenemos ¿no? ¿veis que es muy parecido al de la suma? de nuevo aquí los productos son lo último que se hace ¿vale? ¿se va haciendo todos los decrementos? vale gracias fijaos que es lo mismo va decrementando si está 0 y en los retornos se hacen las operaciones que en este caso son productos en lugar de sumas ¿no? entonces se devuelve 1 efectivamente en lugar de 0 luego 1 se multiplica por 1 se multiplica por 2 se multiplica por 3 se multiplica por 4 se multiplica por 5 fijaos aquí vamos a tener que un problema mucho antes que con el Stack Overflow o con la recursividad vamos a tener un problema con la con el el tamaño la manera en la que aumentan los datos numéricos ¿no? un i nos va a dar muy poco de sí en cuanto lleguemos a un factorial un poco grande vamos a ir haciendo prueba y error 15 parece que va bien pero en cuanto lleguemos a un factorial un poco grande ¿veis? factorial de 17 me sale ese churro obviamente un factorial no puede ser negativo ¿por qué? es porque se ha desbordado el ino he hecho un producto caído más allá de lo que cabe en un i entonces cuidado con las funciones que vamos a ver algunas en estos en estas clases que crecen demasiado rápido que crecen muy rápido porque enseguida no es que no sea un problema de recursividad es que no sea un problema de precisión de datos ¿vale? o sea el factorial es una función que crece tan rápido que enseguida fijado solo con 17 ya me he encontrado fuera del rango de los enteros puedes ponerle un long y solucionas un pelín el problema digo un pelín porque como crecen tan rápido los factoriales pues si con 17 te lo da bien pero enseguida pues no sé en qué número ir haciendo pruebas y veréis que en algún momento ya empieza a dar yo creo que joder te daba un error cuando hacía audición bueno el de 100 ya no chuta ¿veis no? ¿en joder tienes números un signet? sí pero son pequeños los largos son con signos con signos bueno el de 60 habéis quedado negativo bueno sin más el problema de precisión pero eso no lo podemos resolver os fijaba hay un big-in si queréis utilizar para cálculos numéricos es raro que lo tengáis que utilizar pero bueno más adelante hay clases específicas para trabajar con números tanto decimales como enteros muy largos big-in y big-double son más lentos de manejar pero tienen la ventaja de que lo permiten manejar pues precisiones de miles millones de dígitos vale si quisierais alguna vez hacer el cálculo de números de pi o el factorial de un número un poco grande podríamos utilizar un big-in en lugar de utilizar un log el log nos da para lo que da nos da para calcular 10 segundos es el 1 de enero de 1970 pero no nos da para calcular factoriales de 100 ¿me habéis dado la mano? es que depende del tipo claro el log tiene 64 bits con signo pues es 63 bits y un signo desde el número es 2 a la 63 pero con un double puedes coger más que con un log vale si consideramos un double aquí lo que pasa es que el double te pierde precisión ¿veis? te dice 8.32 por 10 a la 81 ¿esto es correcto? es correcto o sea el double te dura mucho más pero la precisión que tienes estás perdiendo no tienes todos los dígitos tienes solo estos dígitos de precisión obviamente aquí estás perdiendo un montón de decimales que sería en el factorial de 60 y el double también a su vez tiene su propio límite de precisión ¿vale? o sea esto no solo con tantos bits el double son 64 bits que unos cuantos bits se utilizan para el exponente y otros cuantos bits se utilizan para la mantisa para este valor de ese coeficiente ¿no? entonces el coeficiente te da igual que se pierda precisión pero el exponente pues también tiene su límite entonces hay un máximo a partir del cual ya si te da un double ya tendrías que ir a un big hit a un big double ¿vale? ¿Andoni? si no entiendo en el caso base igual no es que llega a 0 o sea no retorna a 1 retorna a 2 si retorna a 1 aquí retorna a 1 y eso después se multiplica por 1 y se multiplica por 2 y se multiplica por 3 y se multiplica por vale vale si queréis tengo aquí un visual que utilizaré algunas veces lo tengo ya para la factorial está si queréis lo tenéis también ¿vale? si queréis probarlo vosotros lo usaremos más veces pero bueno si queréis para factorial también será más interesante después con otras cosas aquí veis una representación gráfica de lo que está pasando con este tema de las llamadas es un factorial de ejemplo no un factorial de 11 se abren 11 llamadas no se produce no hay ningún producto hasta que acabas la última la última devuelve 1 y a partir de ahí veis como ha empezado a devolver 1 hacia atrás 1 por 1 por 2 por 3 por 6 por etcétera en las llamadas va bajando en los retornos va muy complicado ¿por qué multiplica lo último? porque el código que hemos hecho voy a repetiroslo si queréis para que lo veáis multiplica lo último porque en el código que hemos hecho lo último que se hace es la multiplicación veis este por se hace después del retorno por eso primero se hacen todas las llamadas aquí lo estoy representando en diagonal en lugar de horizontal pero es lo mismo es una línea es una recursividad lineal se hacen todas las llamadas cuando llego al caso base utilizo el primer valor del caso base para ir haciendo los productos y finalmente devolver el factorial después de todos los productos de nuevo aquí estoy aprovechando que el producto es conmutativo ¿vale? si no esto no funcionaría ¿sí? vale esto es el producto entonces usted tiene que tener un programa recursivo para que funcione si acumulas el producto en uno de los parámetros de la función para no tener que hacer los productos aquí atrás es una manera en la que se suele hacer que es si quieres hacer el producto antes imaginaos que me dicen haz el factorial calculando los productos en las llamadas en lugar de los retornos ¿se puede hacer? si, lo tienes que arrastrar con un parámetro adicional ¿veis la idea? eso sería menos memoria ¿no? uno por dos dos por tres seis por cuatro veinticuatro voy pasando eso como parámetro digamos de resultado y cuando llego al final ya lo tengo solo lo devuelvo eso sabría menos memoria ¿no? bueno depende de los parámetros locales que tengas la memoria depende de parámetros locales o sea de parámetros y de variables locales si tienes los mismos parámetros gasta la misma memoria o sea el cuando hagas el producto no gasta la memoria lo que gasta la memoria es cuanto guardas la memoria vamos a hacerlo va a hacer factorial 2 ¿vale? con esto long a ver para hacer el producto en la llamada digo que podríamos pasar el resultado vamos a pasarlo fijaos que aquí como tengo un segundo parámetro se lo tengo a pasar también en la llamada ¿vale? va a quedar un poco raro porque es como ¿por qué le tengo a pasar un segundo parámetro? pues porque la llamada recursiva aquí necesita dos parámetros entonces el segundo es el resultado que hay antes de empezar como el neutro del producto es uno pues el primer resultado en factorial siempre es uno ¿vale? pues voy multiplicando eso por cada uno de los elementos en factorial hasta que llegue al caso base es lo mismo que abajo caso recursivo pues si queréis devuelvo factorial 2 dn por resultado multiplicado ya por n pero dn-1 ¿no? falta una t por aquí ¿veis esta variante? aquí hago los productos antes de las llamadas primero se evalúan los parámetros y luego se hace la llamada aquí hago los productos después de las llamadas primero se retorna la llamada y después se hace el producto ¿cuál ocupa más? los dos o sea los dos hacen el mismo número de llamadas y los dos utilizan memoria y de hecho utiliza más memoria en la arriba porque tiene dos parámetros en lugar de uno así que parece que ahorramos por hacer los productos antes pero realmente no estamos ahorrando nada de hecho estamos gastando un poquito más porque este utiliza un poco más de memoria porque tiene dos parámetros ¿veis la idea? una vez que sé los mecanismos de la recursividad ya puedo jugar con los parámetros para ir resolviendo unos problemas de una manera o de otra ¿vale? porque puedo añadir parámetros y entonces calculo cosas según voy o puedo añadir parámetros y calculo cosas según vengo o calculo al ir y calculo al volver ¿vale? o sea esto ya depende de lo que queréis hacer porque esto ya una vez conocido el mecanismo podemos aprovechar la cadena de idas para una cosa y la cadena de vueltas para otra lo que se haga después de los retornos es la cadena de vueltas y se hace en orden inverso y lo que se hace antes de las llamadas es la cadena de idas como en este caso y se hace en orden directo o sea ahora lo que haría es ¿qué número tengo? 15 15 por 1 eso por 14 eso por 13 eso por 12 eso por 11 ¿vale? esto esto quizá te permite destruir toda la toda la pila al mismo tiempo en lugar de de un hermano porque aquí no lo tienes no la tienes una cosa distinta en este tutorial no llegasteis a ver recursividad tail recursion ¿visteis con esto? ¿recursividad por la cola? no, no eso no va a traer hay una característica de la recursividad que es Juan Doni qué bonito pero se nos llena la pila no habría alguna manera de hacer recursividad sin que se llenara la pila hay algunos lenguajes o algunos frameworks que permiten hacer una cosa que se llama tail recursion recursividad por la cola ¿cuándo hay recursividad por la cola? aquí cuando nunca hay nada pendiente después de los retornos o sea, si no hay trabajo de vuelta eso se llama recursividad por la cola o sea, lo último es la llamada recursiva y la buena noticia que hay que sepáis es que hay maneras de programar no en todos los lenguajes ¿vale? más eficientemente la recursividad si es por la cola o sea, esto se puede programar más eficientemente que esto ¿por qué? porque aquí se puede ir desechando lo que hemos dejado en memoria o sea, los registros de activación aquí no los necesitas porque como ya no vuelves entonces ahí pero esto ya se entra un poco en detalle chicos, ahí quien se dedica al programa recursivo identifica mucho los casos en los que puede hacer tail recursion porque es mucho más eficiente que la recursividad no por la cola como esta ¿por qué no es por la cola? porque queda presente el producto después de la llamada después de los retornos que el suelo está bien pero tampoco os preocupéis porque en los ejemplos más interesantes que es cuando hagamos búsquedas cuando hagamos combinatoria cuando hagamos backtracking ahí ya casi nunca va a ser recursiva por la cola ahí no vamos a tener la opción en los casos sencillitos de recursividad lineal pues a veces hay esta opción y está bien saberlo pero no suele ir mucho más allá por ejemplo Fibonacci lo puedes hacer así seguro ¿perdón? Fibonacci aunque en principio sería recursividad normal puedes acumular dos parámetros y ir sumándolo supongo y es muy fácil y que es mucho más sencillito pues de la otra manera tendrías que calcular lo mismo muchas veces y de hecho vamos a comentar a ti vale recapitulemos ¿qué hace falta para que la recursividad funcione? hace falta definir un caso base al menos ¿vale? ahora veremos que haya casos en los que hay más de un caso base definir un caso recursivo al menos también podría haber varios casos recursivos ¿vale? y hay una cosa que es importante y es que acabe ¿no? ¿cómo sabemos si acaba la recursividad? es lo que se llama finitud o sea que la recursividad acaba ¿cómo sabemos que hay recursividad? mirando este código ¿por qué podemos asegurar que la recursividad acaba? esto es importante chicas, chicos el progreso ¿cómo progresan los parámetros entre las llamadas recursivas? ¿cuál es la lógica aquí? es muy sencillo ¿vale? es casi de sentido común las llamadas recursivas tienen que progresar hacia el caso base ¿lo veis? entonces factorial de 10 9, 8, 7 vale progresa hacia el caso base que es 0 o sea, tiene que haber una progresión que llega a haber finitud entonces siempre hay que tener cuidado porque a veces progresas pero no progresas hacia el caso base es lo que me decís de los negativos ¿no? factorial de menos 5 we have the problem porque menos 6, menos 7, menos 8, menos 9 ¿hacia quién progresa? y al caso base no entonces si hacemos un factorial de menos 5 de hecho lo podemos probar tenemos un bonito stack overflow que es por lo que decías que podríamos hacer el caso base con negativos ¿no? entonces en este caso si tendría sentido si queremos evitar el stack overflow ¿lo veis? ¿no? menos 15, menos 16 menos 17 hasta menos infinito obviamente mucho antes que esto la fila se nos llena y el programa nos pasa si me preguntáis que era un poco de lo que comentabas antes si me preguntáis es mejor entonces el caso base aquí hacerlo con negativo hombre o lanzar una excepción o documentar bien el código acordaos de la documentación ¿vale? si aquí lo documento bien pues lo que tendría que hacer es decir devuelve el factorial y además lo pongo en mayúsculas pues yo así ya lo estoy haciendo bien ¿qué hago cuando documento eso? me quito la responsabilidad de saber que va a pasar si es negativo quien me llame tiene que responsabilizarse de que esto nunca sea negativo ¿vale? no es mi responsabilidad ¿te hago un stack overflow? es tu problema ¿vale? yo me lavo las manos algunos pensaréis que estoy estoy siendo bastante flojo si me lavo las manos ¿no? pero es que bueno esto es un contrato chicos yo cumplo mi parte del contrato te devuelvo el factorial si tú cumples tu parte del contrato y es que me das un número cero positivo ¿vale? ¿queréis enfrentaros de otra manera? pues lanzar una excepción lanzar una excepción sería tal cual lanzar la excepción por ejemplo y aquí digo ¿número forma de excepción o cuál? pues la que queráis ¿vale? coger todas las excepciones que hay en Java y pensar ¿cuál tiene más que ver con un factorial de un negativo? es una excepción de formato numérico hombre tú en Andoni si apuras te puedes crear tu propia excepción error de factorial excepción vale pues ya pones ahí ¿vale? o sea pero en cualquier caso sería otra manera de hacerlo estoy en la excepción pero claro esto no hay no hay más manera de hacerlo que controlando la mano ¿vale? ¿puedes depotar un nano? sí pero no con un long tendría que ser un double o sea los doubles si te permiten devolver datos extraños de números no reales o sea el aviso de que es que no se ha fallado es un nano normalmente si te hubieras enterado con 3-0 y pues en sí te da nada fíjense que se documento esto ahora si hago esto así chicos podéis dejar esto como queráis porque ahora ya no ya no ya es parte de mi contrato ¿vale? ahora sí me responsabilizo de que si el número es negativo hago algo ¿qué hago? lanzo la excepción ¿sabéis? entonces pues podríamos quitar esa frase ahora porque si no es positivo yo voy a hacer mi trabajo voy a lanzar la excepción acordaos que cuando hacemos una prueba de unidad también hay que probar las excepciones mi trabajo es devolver el factorial si el número es positivo o cero mi trabajo es lanzar una excepción si el número es negativo no tiene que ver con la recursividad esto simplemente es un poco el debate de cómo podríamos definir la función factorial sabiendo que hay valores que son incorrectos y que si nos los pasan nos generan incorrectos comentáis por aquí el tema de devolver none o sea ahí los tipos double de Java si en vez de long devolves un double los tipos double tienen tienen valores no reales vale tienen infinito menos infinito más infinito not a number n a n entonces podríais devolver not a number sería otra manera de resolver esto devolver un valor que no es real porque no hay un número real que represente el factorial de menos 5 pero tendría que ser un double el log no lo permite son valores excepcionales de los datos bueno ¿qué hora es? vale nos da tiempo 10 minutillos bueno vamos a lanzarnos con nuestra primera recursividad no tan lineal vale hemos hecho recursividades lineales vamos a hacer una que no es tan lineal y nos va a dar problemitas Shibonacci ¿sabéis a dónde viene Shibonacci? Shibonacci bueno ¿cuál es la serie de Shibonacci? ¿cuál es la serie de Shibonacci? si es 1 empieza a 2, 0, 1 vale o sea un aciden es igual a los dos anteriores sumados ¿no? o sea, definición recursiva ¿los anteriores? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La suma de los anteriores Esta serie, bueno, se usa para muchas cosas pero representa crecimiento de poblaciones, ¿vale? Es esto de una pareja de conejos que es fértil al cabo de dos meses entonces acaba teniendo otra pareja y al final van sumando las parejas y claro, como las poblaciones crecen exponencialmente bueno, pues esto es un poco una representación de un crecimiento aproximadamente exponencial no es exactamente exponencial, pero bueno es esta idea de que el número va creciendo cada vez más rápido según crece la población mes a mes ¿Cuál es el caso base aquí? Este, ¿no? Estos que van aquí de uno, de dos de tres, de cuatro de cinco, de seis pues si van aquí de uno sería uno ¿Tengo algún problema con esto? ¿Hay caso base? ¿Hay caso recursivo? ¿Hay progresión? ¿Hay finitud? ¿Puedo asegurar que siempre llego al caso base? ¿Negativos, no? ¿Con esto tal y como lo tengo aquí puede haber algún caso en algún momento en el que no llegue al caso base? Necesitas dos casos bases al menos porque el n-2 si es tres dos y uno vale pero si es dos uno y cero ¿Veis que necesito dos casos base? ¿Puedes poner un caso base que sea n menor que ¿Por qué hay dos casos base? Porque decremento de uno y decremento de dos hasta ahora solo habíamos incrementado de uno, chicos pero como estoy decrementando de dos si es un par llego a pares y si es un impar llego a impares con lo cual no me vale con un solo caso base de impar le digo un caso base de impar y un caso base de par ¿Por qué es la definición de Fibonacci? Porque es como se me ocurre definir esto de forma recursiva o sea, yo te pregunto defineme esta serie de forma recursiva entonces tú me dices bueno, pues el Fibonacci de n se calcula sumando el Fibonacci del anterior que es n-1 más el Fibonacci del anterior del anterior que es n-2 ¿Sí? o sea, esto mismo que hacemos cuando escribo una serie de Fibonacci cuando ya os digo calculame el siguiente de Fibonacci ¿Qué haces? Coges los dos anteriores y los sumas esto es lo que estoy haciendo ¿Sí? ¿Entonces veis por qué aquí necesito dos casos base? Para aquella finitud dependo de la progresión si la progresión es n-1 siempre llegaré a 0 con un positivo si la progresión es n-1 siempre llegaré a 100 con un número menor que 100 pero si la progresión es n más 2 o n menos 2 o n por 2 o n entre 2 entonces ya llevo a sitios distintos ¿Vale? Entonces cuidado porque los casos base dependen de las progresiones Entonces aquí como progreso menos 1 y menos 2 al menos necesito dos casos base que estén contiguos ¿Vale? 0 y 1 1 y 2 2 y 3 dos casos base contiguos por ejemplo 1 y 2 ya era ya infinito venga programarla igual que hemos hecho la factorial siguen aquí fin ¿Vale? 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 Veis que es bastante la receta ¿No? Caso base aquí hay 2 voy a preguntar 2 ¿Y caso recursivo? Venga, contadme si n es igual a 1 ¿Qué devuelvo? 1, ¿no? si es igual a 2 ¿Y el caso general? ¿Veis que cuando tenemos bien hecha esta definición programar los cosericantar lo que va a ser difícil chicos lo más interesante o más problemático es llegar a las definiciones o sea, entender cuál es nuestra definición recursiva pero una vez que la tenemos bien implementada o sea, bien definida pues esto sería calzar esto mismo que tengo aquí es lo que programo allí voy a poner el comentario y el factural negativo de antes bueno, de hecho voy a comentar todo para que no nos liemos vale vale si bueno aquí no crece tan rápido como como las series como el factorial que hemos comentado antes pues en general un log nos va a dar bastante de sí vale, fijaos que yo que sé de 40 nos cabe en un log de sobra vale así que esto parece que tiene mejor pinta en cuanto a tipo de datos o en cuanto a valores que nos caben en el tipo de datos yo os digo que no es una serie exponencial no crece tanto como una serie exponencial es lo que estamos viendo pero vamos a observar otra cosa voy a darle Fibonaki espera, me he pasado voy a ir poco a poco voy a hacer Fibonaki de 50 ¿tenéis a vosotros? voy a ir más poco a poco voy a ir Fibonaki de 45 y veis que uff ha sudado un poco ¿no? venga, voy a darle 50 y ahí estás como temblando de Dios mío ¿me dará esta coverflow? ¿qué le pasa? y esta es mi pregunta ahora a vosotros ¿qué le pasa? o sea, de verdad Pongsi Buenaki de mierda de 50 ¿te estás quedando así? el árbol es muy ancho el árbol es muy profundo va a dar esta coverflow el árbol no es nada profundo 50 veces como mucho pero el árbol es muy alto porque esto ya no es recursividad lineal estamos llamando dos veces a la misma función y esto sí es exponencial chicos dos llamadas cuatro llamadas ocho llamadas 36 llamadas 32 llamadas y fijaos lo rápido que me crece lo exponencial este es el problema que vamos a tener en cuanto empecemos a hacer recursividad como el ejemplo de Timonaki lo lineal aquí ya no podemos representar una cadena de llamadas aquí habría que representar en todo caso un árbol de llamadas porque crece mucho más a lo alto o sea si vemos el árbol como antes y a la derecha mucho más a lo alto que a lo ancho ¿va a dar un stack of flow? no ¿va a dar un stack of flow? en absoluto pero fijaos como se nos ha quedado y probar a meter 60 y volver mañana a ver si acaba la ejecución ¿vale? seguimos mañana a la pie con este interesante programa gracias hasta mañana buen día